Bienvenido, Rafael, nuevamente a Mucha Radio. Digo nuevamente porque vuelta que nos has elegido a que seamos la radio oficial de este concierto. ¡Qué hermoso volver a tenerte! ¡Viste! ¡Viste! ¿Quién te iba a decir de ti hace unos días que... Sí, el día 7 de marzo, en el Movistar. Ahí vamos a estar en concierto, dándolo todo, como siempre, con toda la ilusión del mundo, y con la que a la gente le guste muchísimo. Y sabemos que venís con nuevas canciones, encima de eso también, o sea, no es que venís a hacer... El repaso se hace siempre porque la gente te lo pide. No, hay que... Yo voy a estrenar muchas canciones, nuevas canciones que son ya éxito, pero también me acuerdo de las canciones que le gustan al público y se las canto también. ¡Qué maravilla! Porque hay que tener un ten con ten. ¿Qué recuerdos tenés del Luna Park del año pasado? Porque la verdad que fue un concierto... Muy bonito concierto. Muy esperado, ¿no? ¿Cuántos años hacía que no venías acá al Argentino? O sea, hace unos años. ¿Del año pasado dices? No, 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 es claro, del año pasado. ¿Hacía cuánto que no venías? Tres, tres años me parece. ¡Qué lindo! Es que a veces no se puede compaginar por los viajes y países, a veces es complicado. Pero bueno, lo importante es que el 7 de marzo voy a estar ahí y voy con todos los hierros. ¡Qué placer! O sea, es que estuve escuchando parte de tu álbum y la verdad que es emocionante. De Victoria. Sí, de Victoria, exactamente. De tanta gente. Es emocionante la letra de esta canción, ¿no? Porque sos de todos los otros. Y es una verdad como un ejemplo. Es una verdad. Yo soy de tanta gente. Sí, absolutamente. Y de tantos públicos, ¿no? El público argentino. ¿Cómo lo ves al público argentino, a ver? Pues muy apasionado, siempre lo has ido. Al menos conmigo. Claro, yo te puedo hablar sobre mí. Sobre los demás no te puedo hablar. Siempre muy apasionado y muy entendido de muchas cosas. Saben lo que es cantar. Te acompañan permanentemente porque cada canción... Ya empiezan las primeras notas y ya la gente ya sabe qué es lo que vas a cantar. Sí, 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 sí. Bueno, las nuevas, menos. Las nuevas, menos. Ahí juego yo con ventaja. Pero es maravilloso. La verdad que tantos años... Bueno, viniste con la gira 6.0, en la cual tenías tantas canciones. Y ahora, más allá de los clásicos, venís con estas nuevas canciones. Sos realmente una cajita de sorpresas. Es que no hay más remedio. Bueno, es una profesión que hay que estar siempre en la picota. Siempre hay que estar... No se puede dejar descansar porque el público entonces va a atender a otras cosas. No, tienen que estar pendientes de lo que haces tú. Y de lo que cantas tú. Y de si vas a volver a cantar. Y si vas a volver a la ciudad. Y yo encantado. Sí, perdón. Culmina tu frase. No, que yo encantado. Que la gente esté pendiente, ¿no? Seguro, seguro. Estás ahora en España. Estás haciendo la gira por España. En este momento estoy en mi estudio, en mi casa. Qué lindo. Y cuando empezás la gira, ¿empezás acá en Argentina, el 7 de marzo? No, no, no. Empiezo en Chile, en Lima, Buenos Aires. Ah, ok. El día 7 canto en el Movistar. Qué plazado. Por favor. Y ahí vamos a estar, por supuesto, porque nos has elegido nuevamente como radio oficial. Pregunto, la misma banda que estuvo el año pasado, yo me acuerdo, a ver si no recuerdo mal, tenías como un sillón de un rey, me acuerdo. ¿Como un qué? ¿Has dicho? Como un sillón, como un sofá donde tú cantabas también estaba. Ah, sí, bueno, un sillón. La misma banda, algunos sí, otros no, pero sí, es de la banda de la que yo me surto siempre. Y canciones, repertorio, muchas canciones nuevas y muchas canciones de éxito de toda la vida. Canciones también, por supuesto, de Victoria, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, estrenaré cosas que está haciendo Pablo López para el próximo que vamos a empezar. ¿Perdón? ¿Ya estás pensando en un próximo? ¿Un próximo? Sí, sí. Ah, bueno. Quiero saber todo. Anticípame algo. No, no, todavía no lo sé yo, todavía. O sea, sé que se está trabajando en ello, pero yo todavía no he entrado al toro. No entraba al toro. Pero es hermoso. O sea, todavía ni presentaste este y ya tenés un nuevo proyecto. Esto realmente es de los artistas, es de los grandes, como vos. Y sí. No, en todos los tiempos, porque esto lo conoceréis vosotros al otro año. Claro, claro. Y bueno, te vamos a tener nuevamente el año que viene. Claro. Sí. Y que no me falles. No, no te vamos a fallar acá. Vamos a estar firmes en mucha radio siempre apoyándote. La gente ama tus canciones. Estás permanentemente sonando en nuestra radio. Por eso estamos muy ansiosos de que vengas el 7 de marzo en este Victoria Tour. Por eso me gustaría que invites a toda la gente, a todos nuestros oyentes de mucha radio a que estén ahí en el Movistar Arena. Pues a todos los oyentes tuyos y de la radio, a todos y a todo el público que esté en Buenos Aires y también de ciudades cercanas, me tenéis el día 7 a vuestra disposición en el Movistar. Movistar. Qué lindo. Vamos a pasar una gran noche. Vamos a pasar una gran noche y va a ser un escándalo. Exactamente. Rafael, un placer tenerte como siempre en mucha radio y la próxima vez que nos veamos seguramente nos daremos un beso o dos besos, mejor dicho. Dos. Ya sea que los españoles somos así. Por supuesto. Un beso. Gracias. Cuídate. Chao. Chao.